Señores, el PLD es un mal ejemplo para la sociedad, para nuestros hijos. Abran los ojos, dominicanos. Es una vergüenza nacional y internacional el gobierno que tenemos. En vez de llevar el insumo al hospital y proteger a los médicos, coge dinero para comprar a los diputados para que les firmen una cuarentena para ellos, porque el pueblo no quiere cuarentena. La cuarentena y la quiere para negociar y coger préstamos para poder financiar la campaña de Gonzalo Catillo. Un hombre sin calidad. No tiene calidad porque la fortuna que tiene no puede aplicarla. No quiso debate político porque le faltó coraje. Pero tampoco ha enfrentado la acusación de Marino Zapete de los 11 mil millones de dólares que se llevó entre los pies de obra pública. ¿Dónde está ese dinero? En un bolsillo roto. Y nosotros pagándolo. Por eso que el 5 de julio es para afuera que van.